Primera, primera, primera caída. ¡Solta, solta, solta, solta! ¡Solta, solta, solta, solta! ¡Solta, solta, solta, solta! ¡Solta, solta, 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 solta! ¡Solta, solta, 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 solta! ¡Solta, solta, 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 solta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Fran! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Súbase Superman! ¡Susuke! ¡No원!!! ¡No poristes! ¡No poristes! ¡Susuke! tipo, vaya con él ¡Escana! Aqui en Estados Unidos ¡No! ¡Pamelo! ¡Adiós! 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 ¡Se levanta! ¡Lá! ¡Se levanta! ¡Adiós! 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 ¡Ese! ¡Ese! ¡Así, tenemos iguales rubí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, Vámonos! ¡Duro, Vámonos! ¡Duro, sí, dura! ¡Aquí está mi peida! ¡Olé! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mi pene! ¡Ahhh! 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 ¡Segunda! ¡Señora que hay 10, señores! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!